He visto monstruos de verdad, varón. Un buen momento para... ¿Pero qué? ¿En serio? Es broma. Una advertencia de parte de los Inánima. Nada desanima a los Inánima. Me llegó el segundo aire. Tres alientos. Una buena comida. Con cuatro ya me lleno los pulmones. Díganle a su creador que no hay pacto que no pueda romper. En pedazos como un cristal. Todo se quiebra. Otro cimiento podrido. No más ídolos falsos. ¿La congregación ya quisiera tener semejantes mercancías? Estos precios me dejan sin aliento. ¿Qué opinas de vender exclusivamente a los Inánima? ¿Tienes algo en color rojo? ¿Sabes que te dejará sin aliento? Yo. Qué desperdicio de aliento. ¿Ayudarían a una Inánima? Se fueron con el viento. Voy. El peligro acecha. El pasado depende del color del cristal con que se mire. Necesito un refuerzo. Se me acaba el áspira. La autopreservación es propia de los Inánima. Necesito un respiro. Solo de lo que está roto podemos aprender lo que vale la pena salvar. Tanto pelear a veces me vuelve loca. No se puede romper lo que ya está roto. El cristal se puede reforjar infinitamente. Esta guerra nunca se acabará. No me gané esto. Debo enfrentar mis pecados. Todavía tengo mucho que compensar. Ahora tengo más sed. No hay nada en el más allá. ¿Eres solo un arma, Cho'gath? ¿O eres más que eso? El verdadero enemigo está dentro de la congregación, Sara. ¿Viniste a usarme de alimento para tu monstruo nocturne? Eres como yo, Rakan. Un Inánima por necesidad. Bladimir. Pude oler tu ego apenas llegaste. Te respeto por trabajar para ambos bandos, Shaya. Bien hecho. Tu aliento apesta. No te convertiré en un Inánima. Tus pecados son insignificantes para mí. Lo siento, Cho'gath. Tú no pediste esta vida. Sara, intenté advertírtelo. Jamás me profanaría con tu áspira, Nocturne. Otra vez contra la espada y la pared, Rakan. Una vida egoísta es una vida desperdiciada, Vladimir. Tu inteligencia nos habría sido útil, Shaya. Qué lástima. Ahora, exhala. Un festín que no puedo rechazar. La violencia trae a la muerte y la muerte trae a los Inánima. Qué desperdicio de aliento. No tengo sed, por ahora. Devuélveme el aire, que me siento vacía. ¿Te quedaste sin aire? Sabe bien. Puede que los actos de bondad nunca compensen los actos de violencia, pero debo creer que puedo intentarlo. No me importa si se odian entre todos. Tendremos que trabajar juntos para detener esta repugnante guerra. Algunos dicen que los Inánimas somos una peste, pero tal vez seamos la cura. Nunca es demasiado tarde para ser tildada de hereje. Qué nuevas blasfemias develaré hoy. Soy una exiliada que antes estaba destrozada, pero ahora me siento renovada. Nada vale la inmortalidad con esta sed. Ahora tengo un nuevo propósito. El áspira sabe a recuerdos. Una espada rota aún tiene utilidad. Mi espada no necesita ninguna bendición. La podredumbre de la congregación se extiende por todo lo que hace. La presión me despeja la mente. El mundo cambia. Yo no tengo hambre. ¿Merecía una segunda oportunidad? No pediré la absolución. El cristal siempre refleja la luz. Todos tienen las manos manchadas. La luz tiñe mis pecados. El hambre es mi castigo. Los aspirantes son una herida abierta. El rojo me sienta bien. La inmortalidad no me salva del desasosiego. Ya abrí los ojos. Los Inánimas son la maldición de la humanidad. Jamás habrá suficiente áspira. Mi corazón aún no se endurece. El momento para la fe ya quedó atrás. Los Inánima tienen todo el tiempo del mundo. Si hay algo de lo que soy culpable, es de no actuar. Nada es imposible de reforjar. Matar deja una mancha que no se puede quitar. No esconderé la mía. Antes creía que la salvación se otorgaba, pero ahora sé que la única forma de conseguirla es ganándosela. No pretendo absolver al mundo del mal. Solo en mi rincón de él. ¿Cambié o solo me convertí en más de lo que ya era? Los Inánimas se expresan de dos maneras. Con vitrales y manchas de sangre. Algunos merecen la muerte más que otros, pero a mi sed no podría importarle menos. Aunque la congregación se haya quebrantado, aún es posible repararla. Ahora, lejos de la congregación, veo lo que me ocultaron. ¡Gracias por ver el video!